Empezamos estirando los brazos hacia adelante y articulamos vértebra por vértebra hasta echarnos sobre el mat. Subimos primero una y luego la otra pierna en posición de mesita y simplemente vamos alternando pierna por pierna bajándola hasta que los dedos de los pies tocan el mat y luego la volvemos a subir. Al subir la pierna sentimos como la subimos desde el abdomen, como subiendo el cierre de nuestro pantalón. Luego vamos a sentir que enrollamos las orejas hacia adelante, levantamos los brazos hacia las caderas y empezamos a bombear. Inhalo por cada cinco bombeos de los brazos y exhalo por cada cinco. Y vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalo por cinco, exhalo por cinco. Estiramos las piernas, continuamos bombeando, mirada hacia el ombligo en todo momento y si sentimos el abdomen conectado podemos bajar incluso un poquito más las piernas. Abrazamos las rodillas hacia el pecho y descansamos. Nos vamos a la serie abdominal. Llevamos una rodilla hacia el pecho y luego la otra. Inhalo, exhalo. Un, dos, un, dos. En todo momento la mirada hacia el ombligo. Inhalo, exhalo. Ahora abrazamos ambas piernas y abro brazos y abrazo rodillas hacia el pecho. Inhalo al abrir los brazos, exhalo al traer las rodillas hacia mi pecho. Perfecto. Hacemos ocho repeticiones de este ejercicio y luego pasamos a tijeras. Un, dos, un, dos. Llevo la pierna hacia mí, casi sintiendo que llevo la rodilla hacia mi frente y jalo, 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 jalo. La pierna que se estira hacia adelante siento que cada vez se hace más larga. Abrazo mis piernas, descanso un momento y nos echamos hacia el costado. Nos alineamos con la parte de atrás del mat. Y luego llevamos las piernas hacia la esquina de adelante del mat. Subo la pierna hacia arriba y luego bajo. Inhalo en punta, exhalo, bajo en flex. Y subo en uno y bajo en tres, dos, uno. Inhalo, punta, exhalo, exhalo, exhalo. Inhalo y flex, flex, flex. Ahora nos quedamos con la pierna a la altura de la cadera y hacemos pequeños círculos con la pierna hacia adelante y luego pequeños círculos con la pierna hacia atrás. Después vamos a doblar esa pierna, abrazar el tobillo por detrás y la pierna que quedó en el mat sube y baja utilizando nuestros aductores con el pie en una punta relajada. Luego hacemos círculos con esa pierna lo más grande que podamos en un sentido y luego cambiamos en sentido contrario en todo momento sintiendo los aductores funcionar. Estiramos y hemos terminado con los ejercicios básicos del pilates.